hola chicos y chicas estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo nada más y nada menos que un dibujando al Rias Gremory del anime High School DSD bueno vamos allá dentro vídeo bueno para iniciar con este dibujo vamos haciendo la parte del esqueleto el boceto el primer boceto todos el cual lo iniciamos con un círculo y obviamente este círculo representa el cuerpo luego este iniciamos con una especie de cuadrado medio raro y esos dos círculos a los lados representarían los hombros que en este caso como un hombro va a estar más arriba que el otro medio inclinado entonces hacemos un círculo más alto que el otro se puede apreciar este en este caso el personaje o la personaje va a estar en una posición media inclinada en la parte abdominal entonces hacemos dos dos rectángulos completándolo como si fuera un cuadrado pero inclinado ya bueno una vez que ya tenemos el esqueleto hecho comenzamos a hacer ya los pequeños detalles en este caso y vamos a seguir viendo los ojos y bueno en el transcurso del vídeo se va a ver este que el rostro lo voy a ir yendo este modificando a través de los pasos porque la primera vez no quedaba como yo quería luego luego tampoco bla 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 bueno cosas van cosas vienen y bueno eso también depende de la persona no es decir este el rostro me gusta más así y de esta manera y luego una vez que ya tengas este el rostro predefinido con una goma borraja parte de arriba el primer boceto lo borras y tan solamente le pasas este un lápiz más grueso ya definiendo algunos detalles bueno en esta parte vamos con la parte del hombro todo 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 el dibujo va relacionado con el primer boceto o sea con el esqueleto por decirlo de una manera no te vas a salir del del esqueleto bueno en la manera de dibujar prácticamente es sencillo o sea son varias capas o sea primero un boceto simple luego ya algo con más detalles y así sucesivamente como se puede apreciar este iniciamos con un boceto de prácticamente formas geométricas entre comillas pero con el paso por el paso del tiempo y cada vez que vamos dibujando ya vamos dando temas detalles y vamos ya definiendo más los rasgos que queremos que tenga es en este caso un río gremory bueno otra vez borramos la parte o sea yo cuando dibujo lo que hago normalmente es hacer un boceto borrar arriba y volver a dibujar y así sucesivamente obviamente que el lápiz no lo debes pasar tan fuerte al menos que ya quieras el que el dibujo sea de esa manera pero tampoco hay necesidad porque después va a ir el lápiz el perdón la microfibra sharpie y listo bueno aquí vamos dándole este los detalles del pelo que bueno ríaz gremory tiene los pelos como si se viene en punta y ese famoso eso eso ese famoso flequillo de entrecruzado espectacular no Bueno, una vez que ya tenemos definido el rostro, vamos por la parte del cuerpo, que en este caso, como vuelvo a repetir anteriormente, es boceto tras boceto tras boceto tras boceto hasta que quede como uno quiere. Obviamente, como ya lo dije, no pasar el lápiz, no hay que pasarlo tan agresivo, si es posible dibujar con un lápiz H. Este dibujo yo lo termino haciendo primero obviamente con un lápiz H, luego ya con un lápiz B, que es el que tengo ahorita mismo en la mano, el negro es, pero creo que mejor la tendría que haber hecho todo con un lápiz H, pero bueno. Ahí ya vamos agregándole más detalles, bueno, las microfibras que utilizo son de marca Piscini y bueno, en este caso 0,1 y 0,3. 0,3 para la parte del cuerpo y 0,1 para los pequeños detalles, tipo para el corpiño, los ojos o las pestañas, para esos pequeños detalles, el 0,1. Bueno, ya una vez que ya tenemos más o menos definido la parte del cuerpo, ya vamos haciendo el pelo, que bueno, en este caso tuve problemas con la cámara y no se me grabó la otra mitad haciendo el otro pelo, pero bueno. Espero que sepan entender los pequeños errores. Ya tenemos definido el dibujo, damos paso al entintado. En este caso utilicé 0,1 y 0,2. Y 0,3. El 0,2 por ahí para algunas cosas del pelo, para algo, pero normalmente era el 0,1 y 0,3. disappearance tendencia en algún caso. En el crisp, sencillo. Si el pelo más peligro, elheure podríaosphate a variar a deja rempl Zoom que visitaba Si, con más peligrosa, la configuración, incluso les solicitamos elV рисuillaje, Si colabas, 그림,ícula y tensas en la comida del cuerpo. Ya tenemos una identidad de infraestructura. Si, pues, lo buscamos la cuatro perilla säga desde el día entre tus pequeños colabas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para luego este con este mismo color, pero obviamente ahora un poco más fuerte que antes, es hacer la parte de sombreado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si es así. Dejar su buen like. Suscribirse. Para estar atento. Gracias por ver el video. Se ha llegado. Se ha llegado. Gracias.